Un abogado demandó la elección que hizo la Asamblea Departamental de Arauca a la Contralora Departamental, Miriam Cristiano. El Tribunal Administrativo de Arauca admitió la demanda instaurada. El Tribunal Administrativo de Arauca admitió la denuncia instaurada por la elección de la Contralora Departamental de Arauca por la Asamblea Departamental de Arauca. A ver, se trata del ejercicio que cualquier persona puede hacer de la acción electoral. Según el artículo 139 del CEPACA, en armonía con el 137 y el 275, cualquier persona que vea quebrantado el ordenamiento legal puede hacer uso de esta acción. Esta acción tiene unas características muy importantes. Es que su trámite es preferente, es prevalente en la justicia contenciosa administrativa. Por eso le explicaba esta mañana a una persona que vino a conversar conmigo sobre lo siguiente. Y le da un ejemplo para observar cómo es de importante esta acción. El año pasado, en abril, presenté una demanda contractual ante el contencioso administrativo en el mes de abril. A estas alturas no la han admitido. Mientras que presenté esta acción electoral en el mes de febrero y ya fue admitida. En la admisión pasaron dos cosas. En la primera demanda, el primer escrito de demanda que presenté, tuve algunas falencias, acumulé desacertadamente unas pretensiones. El tribunal me devolvió la demanda, me la inadmitió para que corrigiera. Lo corregí y luego ya sale este auto admitiendo la demanda. Según el abogado demandante, Carlos Guerrero, la demanda contra la elección de Miriam Cristiano, Contralora Departamental, es por la resolución que expide la Asamblea Departamental. ¿Por qué se demanda la elección de la doctora Miriam Cristiano? Persona con la que no tengo ningún problema personal y mucho menos con su señor esposo, Fabio Cadena, persona a la que como folclorista y como persona admiro mucho. Pero el ordenamiento jurídico es otra cosa. La Asamblea Departamental, en ejercicio del Acto Legislativo 04 del año pasado, que modifica la Constitución, que le da a la Contraloría General de la República la posibilidad de reglamentar el nombramiento de los contralores departamentales y municipales, cuando digo reglamentar, establece unas reglas del juego generales para esto. Entonces, con base en eso, la Asamblea Departamental expide la resolución 032 del año pasado. ¿Qué ocurre con esta resolución? Le voy a citar tres normas. La primera, el artículo 22 de la resolución 032. Otra de las causales de esta demanda es que la universidad encargada de la prueba calificó de 1 a 92 puntos y no a 100. ¿Qué dice el artículo 22? Que la prueba escrita tendrá 100 puntos y de esos 100 puntos da el 60% del puntaje final. Bueno, cuando vamos a desarrollar la prueba escrita, la universidad a través de una funcionaria que trae unos paquetes de una forma más informal, sin ninguna seguridad, lo cual levanta suspicacias, nos dice, mire, esos pliegos vienen con algunos errores. Entre esos, del punto 4 al 11 no van. O sea, que de los 100 puntos caerían 92. Entonces, cuando revisamos los resultados de la prueba escrita, hay que hay personas, una persona que supera los 92 puntos, tiene 98 puntos. Entonces, yo hago el reclamo en ejercicio de lo que prevé la resolución. Y entonces, la universidad distrital me responde, no, es que a todos se le sumó 8 puntos. Entonces, viene el interrogante, ¿la universidad tenía esa facultad para modificar el artículo 22 de la resolución 032? Y la respuesta es negativa. No, la universidad no tiene esa facultad según el artículo 15 y el artículo 6 de la misma resolución. Entonces, el primer quiebre grave que tiene es ese nombramiento de la doctora Miriam Cristiano. La segunda falla que tiene este proceso es que no se hizo la publicación de quien ganó el concurso para Contralor Departamental. ¿Qué otro quiebre tiene? Que los nombramientos de ese tipo que hace la corporación, la asamblea departamental, deben ser publicados. El nombramiento. No se hizo la publicación. Y el mismo autoadmisorio de la ONDA me da la razón. Porque fue un acto exprés. La nombran e inmediatamente le dan posesión. ¿Cierto? Y ahí está en el acta 03 del 7 de enero del año 2020. Entonces, esos son como los quiebres. Desde el punto de vista objetivo. Tengo que decirle también, porque seguramente van a estar algunos profesionales del derecho al frente de la noticia. Y desde ya les digo, opté por los factores objetivos que son mirando los hierros, los errores que se presentaron en el procedimiento que desemboca con la elección de ella. No acudí a los factores subjetivos que son aquellos que afectan a la persona estrictamente de carácter personal y se generan a través de nulidades, incompatibilidades o conflictos de intereses. Ahí hay un conflicto de intereses bien notorio. ¿Por qué razón? El artículo 11 de la ley 1437 establece lo siguiente. Que hay conflicto de intereses entre quienes participan de una lista, ¿cierto? Y después resultan siendo nombrados. Me da la razón la ley cuando la doctora Mercedes y el doctor Willingtones se declaran impedidos de participar en la elección de la doctora Miriam Cristiano porque ella había hecho parte de la lista de cambio radical. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Arauca y que también se podría ver afectados los diputados que votaron por Miriam Cristiano como contralora departamental. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Arauca